Saludos a todos. Culminaron con éxito los campeonatos nacionales de ruta en Colombia el pasado 2 de febrero. La prueba que sirvió para cerrar el evento fue la carrera masculina, la cual fue ganada por Sergio Higuita del EF Pro Cycling. Higuita se embarcó en una fuga de aproximadamente 40 kilómetros y estuvo acompañado en gran parte de la aventura por Iván Ramiro Sosa de Líneos. Los dos pedalistas trabajaron conjuntamente y lograron tomar una renta importante sobre el lote que los perseguía. La diferencia antes de entrar a la última vuelta del circuito era de casi un minuto y seguía en aumento. Parecía que las medallas de oro y plata iban a quedar entre los dos de fuga, pero en el primer giro iniciada la última vuelta la bicicleta de Sosa derrapó y su humanidad golpeó contra el suelo. Iván Ramiro fue auxiliado por aficionados que se encontraban en el lugar y por personal de asistencia que llegó prontamente. Como resultado de la caída el pedalista presentó las cerraciones en brazos y codo y una molestia en una de sus manos. Lesiones aparentemente menores pero que no le permitían subirse de nuevo a la bicicleta y le obligaron a abandonar la prueba. Luego de ser llevado al hospital para exámenes de rigor se tomaron radiografías y se confirmó una fractura en el dedo pulgar de su mano derecha, para lo cual se le debe realizar una cirugía entre semana y se descarta su participación en el tour colombia 2020 que tendrá partida el próximo martes 11. El INEUS team confirmó la noticia en un comunicado subido a su sitio web en donde el doctor del equipo Richard Usher indica que el corredor perdió bastante piel en la caída, que el golpe en el codo no es de consideración, pero que es necesaria la cirugía para corregir una pequeña fractura en la base de su pulgar. Además el equipo también informó que el reemplazo de Sosa en el tour colombia será el italiano Leonardo Vasco, hombre que corrió recientemente a la vuelta a San Juan con la selección italiana y ayudó a su compatriota Filippo Ganna, también del INEUS, a alcanzar el subcampeonato en Argentina. Por tanto la nómina del equipo británico ya no será netamente suramericana como se tenía estipulado inicialmente. Durante la misma carrera en los nacionales de colombia fue previamente Egan Bernal el hombre que sufrió una caída y en condiciones muy similares, luego de tomar una curva a la derecha y en descenso, causándole laceraciones en brazo, hombro y glúteos. A diferencia de Sosa, Egan si pudo continuar la prueba, remontar posiciones y colgarse la medalla de plata en el certamen. Cuéntanos que piensas sobre los incidentes de Iván y Egan, son resultado del azar, estado de la carretera o algún componente de las bicicletas. Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y síguenos en nuestras redes sociales. Un gran abrazo a todos. Chau. 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 Chau.